Bienvenido Mario, bienvenido a Rec. Gracias Danilo. Bienvenido a tu casa. Gracias hermano. Esta es tu casa, quiero que sepas desde antemano, desde que iniciemos. Así me siento como en casa. ¿Por dónde querés que empecemos, por los misiles o por lo más light? Yo creo que empecemos por lo más duro. Entremos por cosas que yo sé que te han preguntado en muchas entrevistas, pero hay gente que, nuevas generaciones que están siguiéndote, que quieren saber mucho, sobre todo de tu vida, de cómo vos componés el arte, de trabajar. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cómo es el proceso de creación tuya? Bueno, creo que los creadores, los compositores específicamente, tenemos una manera bien singular. Cada quien varía un poco, de cantautor, cantautor o cantautora. Y yo, digamos que comencé a experimentar, componer, sustituyendo cosas. O sea, primero agarré una armonía de una canción conocida. Me acuerdo que el primer experimento que hice fue con, qué bonitos ojos tienes, con esta rola. Y después le cambié la letra y comencé a poner letra y terminó como otra canción. Y con el tema de la letra fue también lo mismo. Ya sabes, ya tengo la estructura armónica, que la copié, la recopiaba. Y entonces comencé con... ¿Has escuchado hablar del cadáver exquisito? Sí, sí, claro que sí. Entonces, lo mismo, solo que en todas las veces de interacción, soy yo el que hablo. Pero, a ver, los cantautores tienen un lenguaje muy propio. O sea, para, 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 cuando estás componiendo, cuando estás ubicando la melodía musicalmente. Y después todo ese para, 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 lo cambias por palabras que se parezcan. Ya sabes, una palabra con R, con A, con S, pero nada, nada. Y, entonces, es una suerte de palabras que al principio no entendés más o menos para dónde va la onda hasta que encontrás el sentido. Pero, para esto le dedicas tiempo. Es decir, estas dos, tres horas le voy a dedicar a esto y voy a empezar a hacer toda mi profesión. Generalmente, una canción me puede tardar de uno a tres días. Hay canciones que nacen en un momento, son más, más especiales, son pocas. Hay canciones que tardan años en hacerse. O sea, entonces, hay que ver a la canción como, como un, como un ser, como un, como un niño, un adulto. Y su madurez, pues, que ya debería de ser el momento para grabar la canción. Y hay algo con que lo combinas, o sea, te reunís con algún amigo, o lo haces solo, con una taza de café. Generalmente lo uso. Tienes un espacio especial donde te encerras y haces esto. Sí, tengo, tengo, eh, hago esto siempre. Me levanto en la mañana, desayuno, me baño. Eh, ya después de todo eso, me pongo a trabajar en la guitarra. Siempre le dedico por lo menos una hora y siempre trato de, 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 de intentar sacar algo. No funciona siempre, pero siempre, siempre lo intento. Yo siempre hago la alegoría de, las canciones, como los periodistas siguen en la noticia, uno tiene que seguir a las canciones. Entonces, cuando estás componiendo, es bien, bien difícil sacarte la melodía, la canción y lo que tenés. Y lo estás repitiendo inconscientemente. Yo te recomiendo que vayas desde el principio. Si ya hiciste, si ya estás en la tercera estrofa o la segunda estrofa, no importa. Andá desde el, desde el inicio de la canción. Para al final entender, pues, cuál es la idea principal del, del asunto. Ya sabes, la canción la puedes plantear como, eh, tesis, antítesis. Y el coro puede ser la solución o puede ser la síntesis de las dos cosas. Ya sabes, de los dos planteamientos. Eh, y entonces tenés que buscar la idea desde el principio siempre. Siempre se me quedó de una cabeza, repite, repite como la naturaleza, repite hasta alcanzar la perfección. Bárbaro. Entonces, la composición es así. Tienes que darle, seguirla, seguirla, seguirla. Yo me imagino que también echar un vistazo al mundo, echar un vistazo a lo que está pasando en tu entorno. Y fuera, fuera de la frontera también. El cerebro, un filtro, Danilo. Y generalmente uno compone de acuerdo a lo que estás escuchando. Si estoy escuchando cumbia, me va a salir una cumbia inconscientemente. Entonces, creo yo también bien importante escuchar música. Como el escritor necesita leer para escribir y experiencias que vivir, el músico igual pues necesita ver, oír, sentir, ver películas, experimentar, leer, escuchar música. Sobre todo escuchar música, pues que es lo básico pues del músico. Pero es muy importante estar al menos, a ver, no puedes estar al tanto y actualizado de todo lo que está pasando en el momento. Pero si por lo menos escucharte los clásicos, ya sabes si sos rockero, escucharte los clásicos del rock and roll, escucharte el gronche, escucharte por género también. Y después te actualizas ya con lo que está pasando. ¿Cómo llegaste a la música? ¿De qué manera? Hay gente que dice que, bueno, hay historias de familias que son legendarias, que por generaciones se transmiten esas, para otras cosas que no. ¿Cuál es tu caso? Mira, mi hermano comenzó estudiando música, fue a la escuela de música, lo aceptaron y todo, pero duró un mes. Y yo me quedé con Ahonda, me acuerdo que en la escuela de música cuando entraste a un muñequito de Snoopy, y ¿cómo es que se llama el chavalito que tocaba esa vez? Charly. Creo que Charly. Charly, Charly, Charly. Bueno, entonces yo estaba encantado con eso, yo quería que me dieran uno de esos juguetes y al final estaba muy chiquito y no me podían meter. No me Charly, perdóname, pero sigamos, perdón. A mis hermanas les llegaron a dar clases de guitarra y yo me moría porque me dieran clases de guitarra, pero no tenían para pagarnos a los tres. Somos cuatro hermanos, entonces estaban mis dos hermanas. Y yo aprendí, al final, con lo que ellas apuntaban, yo terminé aprendiendo guitarra más rápido que es. Eventualmente hice el examen de admisión en la escuela de música y pasé y estudié tres años de guitarra clásica. Dejé Solfeo y me retiré por un rato. Estuve distanciado desde tercer año hasta que entré a la universidad de la música. Y ahí conocí a los Milly. ¿Qué eran compañeros? Bueno, así estás con Milly de un solo. ¿No estuviste preámbulo en otra banda, en otras cosas? Entonces lo que te quería contar era esto. Mi primo, Marcos Aurelio, tocaba en una banda que era de Edgar Aguilar, Mano de Vidrio. Yo creo que estaba Vicentiu. Estaba, ¿cómo es que se llama esta imagen? Que es nieto de Ota de la Rocha. Bueno, había una banda famosía de rock y los más me dejaban practicar con ellos. Entonces mi primo eventualmente se fue y tocaba el bajo. Yo nunca me imaginé tocar el bajo hasta que entré a la universidad, pero al final mi primo fue el que me plantó toda la semilla del rock, la semilla del bajo. Yo antes, eso es como una confesión que voy a hacer. A mí la música me encanta. Mi banda favorita es Soba Stereo. Yo me dormía con los audífonos y me imaginaba hacer Cerati en un concierto con todas las luces y todo el rollo. Pero después he hecho un vistazo, crecí, quería ser músico. Crecí, miré, miré el entorno y dije yo, ¿cómo se puede vivir en Nicaragua de hacer música? Entonces, como que me cayó un balde de abuela y me fui por otro lado. Esta es una pregunta que yo te quería hacer y que imagino que te la hacen muchas personas. ¿Cómo se vive la música en Nicaragua? Es difícil, es difícil porque prácticamente el músico nicaragüense vive de los conciertos. No podemos decir que vivimos de vender discos porque aquí la gente no tiene la cultura de comprar discos. Me parece lamentable, pues, como no tener la cultura de comprar libros, por ejemplo. Entonces, aquí en Nicaragua el músico vive de conciertos y es difícil estar tocando siempre, estarse repitiendo, tocar en Managua dos veces, ya sabes, es aún más difícil. Pero hay un montón de alternativas de vivir como músico, arreglando músico de sesión, de estudio, haciendo inglés. Clases, me imagino. Clases, exactamente. Y así, todas esas cositas las he hecho y digamos que no soy rico ni nada, pero tengo comidita en la casa, pues, por lo menos, que es lo más importante y para pagarle al niño el colegio. Entonces, quiere decir que desde que estaba joven no ha cambiado ese mundo difícil de ser músico, de ser un artista en Nicaragua. Pero también hay otras historias que conozco y que son famosas en Nicaragua que ligan a la música con corrientes políticas y que eso ha hecho también que algunos artistas, pues, sobresalgan sobre otros y que tengan incluso una vida diferente, casi llegando a ser similar a la de un artista en México. Yo te voy a decir una cosa. Es como que la política está mezclada en Nicaragua, en todo. En todo, en todo. A mí, a mí antes, me daba pena, por ejemplo, en una tertulia donde todo el mundo estaba guitareando, que todo el mundo se sabe las canciones de Los Mejías, de Silvio, ya sabes. Y yo no me sé ninguna porque en mi casa, en mi casa no se permitía escuchar eso porque no son, nunca hemos sido sandinistas, ya sabes. Entonces, imagínate qué duro para mí, que me gustan esas canciones, sinceramente, pues, ya sabes. Y no me permitían aprenderme ni tocar esas canciones. Entonces, me daba un poco de pena llegar a una tertulia donde todo el mundo se sabe una canción de Los Mejías, o de Silvio, o de Pablo, yo qué sé. Sí, pero yo cuando te preguntaba eso, o cuando te decía ese comentario, no es que los esté criticando. No, 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 no. Lo que trato de decir es que hay algunos sectores en la música, en Nicaragua, que han logrado vivir de la música casi como un artista mexicano. O sea, que viven con ingresos, pero bueno, están ligados a un proyecto político. Sí, no, lo que te quiero decir es que también, sin estar ligado, puedes hacer música, pues, un poco más difícil, porque te sentís como, qué onda, de dónde vengo yo, ya sabes. Sí, pero se puede, pues, y se respeta todo el trabajo que han hecho Los Mejías, que ha sido inmenso. Sí, sí, sí. Sí, rescatan historias, incluso. Exactamente. Han recatado la cultura también nicaragüense. Sí, 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 y el son, el sonica, además, que al final no se le ha terminado de dar la forma, la forma formal, valga la redundancia. Me llamó la atención que me decías que en tu casa no te permitían ese tipo de música. Es que no, no escuchaban, porque mi familia nunca ha sido, por ejemplo, sandinista, pues, ya sabes, entonces, vos sabes que Nicaragua siempre ha estado polarizada, pues, y son cosas de las que no se hablan. Eso se lo comenté a un par de amigos artistas y me dijeron, loco, mira, yo también, pero todo mundo asume que venís, por ejemplo, de la cultura sandinista, por ejemplo, ya sabes. ¿Qué puedo hablar del sandinismo si nunca lo he experimentado como tal, por ejemplo? Pues, nunca he sido miembro de ningún partido y espero seguirlo haciendo, espero mantenerlo, pues, entonces, ¿qué te puedo decir del PLC o del sandinismo? No, no entremos en ese tema todavía. No, yo sé, pues, pero no sé si me explico. Pero te entiendo perfectamente bien. Otra cosa que me llama la atención y te lo quiero preguntar como artista, como alguien que jala a una juventud que la, 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 te dan un tributo, te digo, cada vez que yo salgo y practico de Garcín, hablo de Emilio Mayú, hay una reverencia juvenil hacia el arte que has promovido y que has construido vos, que me parece fantástico. Por eso yo tenía que invitar a Mario Mayú, pero yo también he hecho un vistazo a la historia de los jóvenes de Nicaragua y relaciono la música con la política porque están vinculadas de una manera fuertísima. Hoy en día, por ejemplo, yo siento que el músico está dividido en dos. Hay unos que están bendecidos desde una, desde la esfera del poder y otros que están en una lucha constante de sobrevivencia. Pero al final de la historia y al final de todo lo que he escuchado de los Mejía Godoy, por ejemplo, y de los artistas emergentes en el tiempo de la revolución, es que el joven tenía una característica del héroe que está en la esquina de un callejón en un monumento. Y no aparecen en Nicaragua todavía, a pleno siglo XXI, bandas como las que aparecen en Argentina, por ejemplo, Soestéreo y bandas que crecen en países donde la música sí sube un nivel distinto, a pesar de que aquí hay talento brillante. Yo te miro, yo miro a Emilio Mayú y digo, no tiene nada que envidiarle a ninguna banda de afuera, pero no suben a otra esfera. ¿Por qué será eso? Porque no hay quienes en el poder realmente apuesten por ustedes. De hecho, el Estado no apuesta por el arte nacional. Yo no miro, pues, que a mí nunca me ha apoyado ningún gobierno, por ejemplo, ya sabes. Y prácticamente es la empresa privada a los que recurrimos para pedirle, ya sabes que... Que por lo general son los que tienen que hacerlo, pues, los que venden. Exacto, pero por lo menos me hubiera encantado poder estudiar música aquí, ya sabes, que el UNAM me ofrecer una carrera, ya sabes, tener... Pero no, no hay ni siquiera escuelas. La escuela de música, esta está la requinta, ya sabes, está súper larguísimo. Y es pequeño, pues, porque la escuela de música la cambiaron de la Dambach, ahorita está en el Palacio, creo. Y la andan moviendo de un lado para el otro. O sea, no hay una escuela de música, un edificio formal que vos recordés que ha estado ahí, ya sabes, como la UCR en Costa Rica, que ya sabes que es una gran universidad, que han salido buenos músicos. En Costa Rica vos vas a encontrar buenos sonidistas, buenos músicos técnicamente, ya sabes. Y aquí, por ejemplo, no hay escuelas para sonidistas, para luminotecnos, para el que hacer... No hay nada. Todo es muy incipiente y generalmente te toca a vos, puedas aprender. Y yo me pregunto, sí sé que, o se nota que hay una ignorancia por parte del poder para invertir en esto, pero también, podría decirte yo, hay una falta de cohesión de los músicos y los artistas de presionar... Probablemente, probablemente, pero nos ayudaría, por ejemplo, ya sabes, que hiciéramos cultura del Estado, ya sabes, donde las familias vayan a escuchar conciertos, a un parque, yo que sé, promover la venta de discos, o la creación de álbumes, ya sabes, la gente no consume álbumes, o sea, aquí la gente consume una canción. Yo te pregunto ahí, ¿no puede ser peligroso también eso? Mira, cuando se vincula la política con la música y el arte, terminan convirtiéndose en adoctrinamientos, diría yo, como pasó... En los 80. Me van a fusilar, pero como pasó en los 80, la música terminó adoctrinando una juventud. Si seguimos ese círculo de que sea el Estado el que esté promoviendo esto, ¿podríamos caer en esa trampa? No, yo creo que no, porque es que el Estado no es un gobierno. El Estado es una estructura que está para el pueblo, ya sabes. Entonces, deberían de haber un montón de escuelas públicas, de música, creo yo, una escuela de arte. O sea, para eso invertimos nuestros impuestos, ya sabes. En vez de dárselos a la policía, a la educación, hermano, o a la salud. Mira qué deficientes que son los colegios, sin los colegios que te enseñan, ya sabes, no te van a mandar a escuchar a artistas nicaragüenses, ya sabes, es lo último en lo que piensan. Al menos te mandan a leer algunas cosas hechas por escritores nicaragüenses, pero ¿cuántos libros realmente en secundaria de autores nicaragüenses te mandan a leer? No pasa ni de 20, ya sabes, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y somos la tierra de los poetas. Así es. Irónico, ¿verdad? Es irónico. Mira, otra, una pregunta tal vez un poco incómoda, pues, porque vivimos casi en una cultura del miedo en este país. Sí. Lo que te decía antes, el vínculo del poder político con la música y el arte ha terminado convirtiéndose en algunas épocas del país en adoctrinamientos juveniles. Sí. Hoy yo veo algo no tan similar a los 80, pero sí veo una división de los artistas. Hay unos que están con el poder actual, que veo que gozan de equipos e instrumentos y de una industria casi mini, pequeña, exclusiva, una burbuja para ellos, con toda la ley. Y veo a artistas que sobreviven, que incluso son oposición posiblemente al gobierno, que las pasan duras. Sí. Eso está pegando entre las bandas, Mario, los está golpeando. Sí, sobre todo en el 2018, ¿verdad? Que nos polarizamos completamente y nos dividimos. Entonces, en el 2018 era más peligroso, por ejemplo, compartir con un músico pro gobierno, porque eras mal visto, ya sabes, y se nos olvida que nosotros somos amigos entre todos, ya sabes, que nos conocemos. Entonces, es un poco duro apartar a otro amigo, ya sabes, con el que has compartido muchas cosas y que lo conoces como persona, como ser humano, y que por cuestiones políticas, pues, y también por razones de humanidad, ¿verdad? Nos separamos, porque él apoya algo con lo que yo no estoy de acuerdo y él piensa lo mismo de mí, pues, ya sabes. Y en ese sentido, Danilo, ha sido bien difícil, pero también, pues, después de estos tres años de estar patinando, ya sabes, y viendo las cosas como están, creo que ya es momento, pues, de que nos volvamos a reconciliar de alguna manera, de percatarnos, de darnos cuenta, de revisar todos estos tres años, todos estos cuarenta años que han pasado, y unirnos como nación, ¿verdad? Irremediablemente lo tenemos que hacer, porque estamos a un paso de la bancarrota, yo que sé, de la muerte del país, pues, ya sabes. Entonces, es difícil esto también, es bien difícil explicarlo, porque habrá gente que dice, pero ¿cómo puede ser que te juntes con gente que apoya a un asesino, por ejemplo? Ya sabes, la gente no sabe que son amigos tuyos y que han vivido cosas con ellas, pues, ya sabes. Entonces, no es así de fácil, y tampoco, tampoco es fácil apartar gente, porque, o porque no es, no lo voy a ir a comprar, hay gente que no tiene idea de cuánto, cuánto se esfuerza por mantener a una familia, ya sabes. Yo creo que lo que no existe en Nicaragua, y no sé si lo compartí, es que no somos tolerantes de aceptar lo que cree el uno y lo que cree el otro, y decir, bueno, que ellos creen esto, y yo no creo en esto, pero vivimos en el mismo pedazo de tierra, y tenemos que convivir, comercializar entre nosotros y sobrevivir. Así es, así es, y buscar una manera de salvar al país, pues, que está a punto de hacerse ñico, a un paso, estamos cerca. Ya creo yo que no podemos seguirnos apartando, ni apartando a la gente tampoco, pues, hay términos como la palabra sapo, por ejemplo. Que hay gente que, que le daña mucho, pues, emocionalmente, y, bueno, y económicamente, pues, también, ya sabes. Yo siempre he dicho de que los enemigos y los aliados los construyen los mismos, dependiendo de cómo te expresas y de cómo actúas frente a estas personas, vos los puedes construir, o en un aliado, o en un enemigo. Sí, 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 yo creo que ya, ya, evitar, pues, términos peyorativos, términos despectivos, jincho, cochón, incluso sapo, pues, es duro, pues, no hace falta. O sea, vos puedes tener tu criterio y no lo vas a cambiar, ¿verdad? Pero no, no hace falta que, que nos insultemos y que nos sigamos apartando. Porque ahorita, más que nunca, necesitamos estar en la misma página, pues, conscientes de que el país está, está hecho parte. Y que necesitamos levantar la cabeza, trabajar, cuidarnos entre todos también, ¿verdad? Para poder trabajar. Porque es importante recordar que estamos en momentos de alerta, pues, mundial. Yo diría que tu reflexión es muy importante, sobre todo en aquellos que estamos en oposición al poder, en el que me incluyo yo. Es decir, yo creo que es momento de analizar que tenemos que bajar un poco los decibeles y empezar a ver como país. Y ver como país significa que los que no piensan como yo son parte del país. Aquí, y te entiendo perfectamente, te lo compro y lo llevo conmigo y lo acepto, porque aparte, completamente estoy de acuerdo con vos. Pero, ¿cómo hacemos cuando el poder también, del otro lado, no existe una voluntad de también ver desde esa perspectiva en la que vos y yo lo estamos viendo, a esta parte del país? Sí, porque no puedo negar yo, al menos yo como periodista lo digo, yo tengo temor de hacer mi profesión, tengo que hacerla porque esta es mi profesión, mi vocación. Pero no deja de generarme miedo de que mañana pueda ser detenido por no pensar. Mi único aliciente, Daniel, es que yo pienso que somos mayoría, que la mayoría piensa más en plan reconstrucción que en plan separación. Bueno, pues ya sabes, entonces, aunque pase lo que esté pasando, yo creo que hay gente que está clara, que no quiere volver a lo que vivimos, por ejemplo, en los 80. Claro. No queremos ni servicio militar, ni guerras, ni esas crisis profundas económicas de los 80, ya sabes. Así es. Entonces, yo me acuerdo que a mi hermana menor y a mí nos tocaba ir a hacer la fila de Navasco, mi mamá, ya sabes. Me acuerdo que parece un poco superficial decirlo, pero la grasa de ballena la tengo bien presente, ya sabes. Me acuerdo de tantas cosas que yo no quiero que mi hijo, por ejemplo, pase eso, ni yo ni mi esposa tener el miedo terrible a perder a un niño a los 16 años, brother, o mandarlo a otra parte, solito, para que no lo agarren. Yo no quiero eso. Salgamos de los temas tristes, vamos a meternos a otro, pero antes de salir de esto, si quieres hacer una última pregunta. O sea, y te lo hago desde la reflexión del periodista, Benilo, yo sí tengo miedo de ejercer mi profesión, pero tengo que hacerla. Así es. No me da. ¿Vos tenés miedo de seguir con tu arte? ¿Tenés miedo de expresarte libremente? ¿Creemos que tenés esa libertad? Yo he tenido miedo, he sentido miedo sobre el escenario, por supuesto, no lo puedo negar, pero también estoy obligado a mantener mi postura y a mantener la palabra que he tenido desde hace tres años, puede hacer la voz de la gente que no puede hablar. Somos adictos portando pesimismo, pero somos actuales, somos unos animales por estar restando. Entremos en otros temas que me interesan y que seguramente quien está viendo en las cámaras debe estar diciendo, ese es Mario Ruiz, ese es Mario Ruiz. Bueno, estás cambiadísimo, brother. ¿Cuántas libras has bajado? 80. ¿80? ¿En qué periodo de tiempo? 6 meses. ¿Y qué hiciste? ¿Qué has hecho? Pues y ahí que te digo, de las cosas, a ver, no todo es malo y no todo es bueno necesariamente, a veces necesitamos de este tipo de cosas que nos pasen, ya sabes, para evolucionar. Y bueno, la pandemia, ya viste, me puse más gordo de lo que estaba, por estar guardado en la casa y nada, no quería ser esa persona. O sea, hasta ahorita me estoy volviendo a encontrar conmigo mismo, ya sabes, me tocó ver para adentro y también me dije que necesitaba descanso de todo lo que ocurre en el país, un descanso de todo lo que tenía aquí adentro. Y por primera vez fui al psicólogo, por primera vez fui a un nutricionista y después de casi de años comencé a hacer ejercicio otra vez. Y nada, me siento súper bien, me siento más tranquilo de aquí de la cabeza porque yo creo que el nicaragüense en general, tenemos que revisarnos, pues, nuestra salud mental, por todo lo que ha pasado, está en crisis también, pues, ya sabes. Y me di permiso para no pensar en el tema político por un rato, me di permiso para llorar y para volverme a ver en el espejo y reencontrarme conmigo mismo. No me quería ver en el espejo, Danilo, me sentía como un monstruo, ya sabes. Sí, me imagino. Entonces, nada, me siento feliz de reencontrarme una vez más conmigo. Cuando te iba a bajarte del jeep, dije yo, ese es el desmayo, decía yo, ese es el desmayo que me mando a otro. Pero me haría verte diferente totalmente y te miro más sano, sobre todo. Sí, 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 hombre. Y también más aquí adelgazar de aquí, loco que a veces por la comida, la comida es veneno, hay comidas que son horrorosas, pues, y te desequilibran químicamente. Pero vos sabías que sos de la inmensa minoría que la pandemia lo hizo reflexionar para evolucionar. En la mayoría de los casos, la pandemia, y lo he visto porque he dado seguimiento a muchos podcast, a noticias internacionales, la pandemia trajo consigo un montón de conflictos y de problemas que la gente ahora no sabe cómo superarlas. Ese encierro que hubo, ese miedo que hubo, te provocó cosas terribles. A las personas. Y hasta un grado de deshumanización. Sí, 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 sí. No hay empatía con incluso los difuntos que han dejado la pandemia. Sí, hombre, por eso casualmente, no sé si debería de tocar o no próximamente. Pues, obviamente, estamos esperando que se calme la cosa, pero estamos de luto desde hace tres años, Danilo. Ya sabes, ha sido bien difícil también para el músico tener que ir a tocar sabiendo que hay luto en todo el país. Ya sabes, desde el 2018. O sea, no es juguete todo lo que hemos pasado. Y además la pandemia, pues, vino a meter el dedo en allá. Pues, peor, ya sabes. Pero, a ver, yo creo que hay gente que no se ha dado el permiso de dormir, de dejar de pensar un poco en el contexto político. Y yo creo que es justo que lo hagan, porque hay gente que han dado todo por una causa. Y yo creo que es justo que se abracen, que abracen a sus prójimos. Sí, yo creo que cuando estás enfocado en una causa y estás tanto tiempo enfocado en eso que perdés incluso la perspectiva de las realidades, dejar de tocar tierra. Si es bien duro eso, entonces, pues, hay pausa y volvemos. Estamos en reconstrucción, mientras tanto. Ese es un buen consejo, ese es un buen consejo y me alegra porque además los puestos en práctica. Veo, sí, 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 es una pausa que realmente para vos valió la pena. Sí, sí. Y tus hijos, tu hijo que dice, tu esposa que dice. Cuando te miran ahora. Pero fíjate que también ellos están en el plan, me he dado cuenta de que si yo, cuando estaba gordo, mi niño estaba bien gordo también, ya sabes. Entonces, evidentemente soy un reflejo para él y creo que tengo que... Yo tengo un serio problema, no deja de comer el mío. Pero que está creciendo, está entrando la adolescencia, el mío también. Ahorita es un devorador de galletas y de todo, pero también hay que cuidarle la comida a los chavalos. Yo quiero ir finalizando la entrevista, el podcast que estamos haciendo, haciéndote un par de preguntas en las que yo quiero que las respuestas sean lo más breves que puedas. Yo voy a decir la palabra y que se te viene a la cabeza inmediatamente, por ejemplo. País, ¿qué se te viene a la cabeza? En mi corazón. Tu corazón. Oposición. Nula. Sandinismo. Muerto. Puede extenderte, no puede ser tan categórico, nada más en una sola palabra. Agonía. Libertad. El mayor anhelo. Arte. Mi refugio. Miedo. Podemos vencer el miedo. Alegría. Cuando Nicaragua sea libre. Gracias por venir, hermano. Gracias, hermano. He aceptado la invitación a REC. Gracias, hermano. Gracias por el espacio. Vale. Gracias. Vale. Vale. Gracias.